Me siento muy bien, muy contento y gracias a ustedes por venir a compartir esta fiesta que en verdad... ...como guaralino que somos y seguir adelante, ¿no? Como a mí sabemos, Guaral es muy rico en su arqueología, en su gastronomía y en todos los lugares bonitos que tiene, ¿no? Y como tú has visto, hay muchos exponentes de la gastronomía, de todos los lugares y de todos los sabores, comía criolla, comía rústica, comía oriental y ahí también tenemos dulce, ¿no? Eso es importante, hemos visto desde pasteles, bocaditos, ceviche y nuestro plato de bandera, el chancho al palo y también la sopa García y también hemos podido encontrar platos de cañete y huacho, ¿no? Así es, por primera vez, Guaral le he hecho la invitación a unos expositores que estuvieron en Mistura como es la sopa seca, son de cañete, vienen representando a cañete y están compartiendo este momento de la fiesta con nosotros. También están expositores de huacho, huaura, el restaurante Fundo Palmira que también ha venido a compartir esta fiesta con nosotros. Entonces, estamos sumando, estamos confraternizando a nivel regional, ¿no? Y me da mucho gusto compartir con todos ellos, en verdad, me siento muy contento como guaralino. Hay mucha experiencia que intercambiar. De todas maneras, en verdad, uno nunca termina de aprender y siempre es bueno compartir cocina y compartir ideas, compartir palabras con los nuevos expositores, ¿no? Porque uno de eso aprende, conoce gente nueva. Así es, eso es importante. Y Warmi de Jaime y Nelly, ¿dónde está? ¿Por más allá? Te encontramos aquí con el chancho al palo, pero también estamos aquí donde está. Ramadita Campestra de Warmi, de Jaime y Nelly. Estamos exponiendo acá en el chancho al palo, sumando una sola idea, una sola cocina. Y también estamos presentando por primera vez en un stand el pato en ahí con frejoles y el chicharrón de conejo, gracias a... por la acogida que hemos tenido en Mistura, ¿no? Y entonces, por primera vez hemos abierto un stand para presentar estos nuevos platos, ¿no? Que es un plato típico de guaral, como bien lo sabemos, ¿no? Bien, yo felicitarle a cada uno de ustedes a la sesión ahora también por este gran trabajo y haz la invitación para que todos los que están viendo también de esta manera estén, porque ustedes se quedan hasta el domingo. Así es, le hacemos llegar la invitación a todos los turistas, a toda la gente de afuera, a todos nuestros paisanos guaralinos, chancayanos de Aucayama, que vengan a disfrutar de esta fiesta, porque esta fiesta es para todos ellos. Y seguir sumando y seguir creciendo, que siga creciendo el turismo, que venga la gente, porque nosotros nos debemos a la gente. Cuanto más gente viene a Guaral, todo Guaral se beneficia. Y qué bonito se ve Guaral cuando viene un montón de gente de nuevo y nos visitan, ¿no? Muchas gracias. Muy agradecido, gracias.